Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. ¡Eso! Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Allá saludamos, para la producción, el compita checo, hasta Oxnac, California. Ya saludamos para mi amigo Nabuquirós, Azacoyul, Oaxaca Eso compa